Pum pum pum, riquitiquitín, pum 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 pum, riquitiquitín, pum 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 Riquitiquitín, pum 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 pum, riquitiquitín, pum 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 ¡ 순간 gigant la cuelta! No regiras la cintura Ponte el trentinoMP y fecha Pederás como la goza Si no pierdes el punto Alza los brazos y baila En marchosa Bandalí Gira el cuerpo a pinrati ¡Gracias! ¡Gracias!